Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, además de las 11.000 repatriaciones, unos 1.100 ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití han sido puestos en procesos de deportación acelerada y enviados a México. El informe de las autoridades estadounidenses compartido este viernes también da cuenta de la reducción de migrantes arrestados a lo largo de la frontera y enfatiza la única vía legal disponible. Que utilicen la aplicación CBP One App es completamente gratuita por el Google Play Store o el Apple App Store. Es una manera segura de tener una cita con nosotros. Un promedio de 1.070 migrantes fueron atendidos a través de ese proceso en puertos de entrada y unos 4.300 fueron referidos a una cita de asilo con la Oficina de Inmigración. Todo eso ocurre mientras en México organizaciones humanitarias como ACNUR denuncian que los albergues operan a máxima capacidad. Nos preocupa la presión en los albergues de la sociedad civil para personas refugiadas y migrantes en el sur del país y en Ciudad de México. Quienes no tienen información sobre su proceso enfrentan carencias en la capacidad de recepción en México e incertidumbres sobre su situación legal o migratoria. A la crisis se le suman dos tragedias esta semana. Un hombre de 30 años murió ahogado en un canal de El Paso, Texas el jueves en la noche. Y una niña de 8 años con problemas en el corazón murió en un hospital tras una emergencia clínica mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Jorge Agobian, Voz de América.